entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo video, un nuevo episodio recuerden que también nos pueden escuchar a través de las plataformas de podcast hoy me encuentro con un actor, un actor que todos recordamos por sus grandes papeles y mi hija el Mario de aquí en Bikirapé, sí, se trata de Mario Duarte Mario, bienvenidos a mi partida Hola, ¿cómo están todos? Mario, estamos súper contentos de ver que te vamos a ver en el Teatro Nacional Ay, qué bueno, a mí me halaga mucho que le interese el teatro y aquí lo espero Bueno Mario, hoy a Mario, ¿cómo nació esta obra musical? Es, es, son varias cosas, ¿no? Que están ahí en juego, algo de música, algo de reflexiones también, algo de humor también Y también espero que, que tenga pues también alguna, que les deje algo, ¿no? Más allá también de todo esto ¿Y en esa postra vamos a recordar a algunos personajes o no vas a recordar a ese personaje? Buena pregunta, vamos a ver, vamos a, de pronto si recordamos a algún personaje, ¿sabes? Sí, sí, hay algunas menciones por ahí Ah, entonces, ya que nos tocas eso, ¿desde cuándo podemos ver a Mario Duarte? El 4 de julio, la más entrante, 4 de julio, todos los martes y miércoles En el Teatro Nacional de la Calle 71 a las 8.30 p.m. Aquí lo espero, ¿no? Mario, y esa frase que supuse este muy comunicado, me quites los zapatos Al menos un poquito esa frase Dice, me quité las botas y me quité las rabias Pues la frase parece sencillamente como una cosa de, quiero con el look como de los rockeros Pero también creo que tiene que ver un poco con la actitud felicista o, digamos, de confrontación que a veces tenemos en la vida Y, pues, yo pongo, a mí me pasó un poco que me quité las botas y se me quitó un poco la rabia Voy a intentar, pero yo me quité la rabia Eso es lo importante, y el que esté como con mucha rabia, pues puede venir de pronto y aquí se las quita Mario, ¿cuántos canciones vamos a tener en esta hora? Uy, no me he hecho la cuenta, pero creo que son como 30 No he hecho la cuenta, me voy a poner a hacer la cuenta, ahora la hago Bueno Mario, Mario, entonces recuerda a todos mis amigos de Zona Captiva Y obviamente a tus redes sociales Listo, ¿no? A la gente de Zona Captiva, ya les conté Desde el 4 de julio, Teatro Nacional Calle 31 Voy a ir a Mario Chao Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arrobaZonaCaptiva Y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Adiós ¡Adiós!